La mañana de este jueves, en el Salón de Eventos del Complejo Deportivo Bolivariano, con el apoyo de la ilustre Municipalidad de Cuenca, la Federación Deportiva de la SUAY entregó 60 mil dólares por estímulos económicos a 59 de los mejores deportistas de la provincia. El presidente de la Federación Deportiva de la SUAY, José Verde Soto, agradeció a la Alcaldía por el apoyo brindado. Esperamos seguir contando con su apoyo. Gracias al apoyo de importantes alianzas estratégicas como instituciones, como la Municipalidad, lo que permite que nuestros atletas puedan seguir preparándose y logrando éxitos dentro y fuera de nuestro país. En representación de los deportistas, el marchista Rolando Sakipay, quien hace poco logró la marca para el Campeonato Mundial de Rusia, destacó que la mayoría de los deportistas presentes han elegido el deporte como una forma de vida, por lo que sentirse respaldados es importante. Es muy fructífero para nosotros el hecho de tener reconocimientos de parte de la institución deportiva. De su lado, Paul Granda, alcalde de Cuenca, ponderó que guiar a esta generación de deportistas es gratificante. Yo quiero darles un abrazo afectuoso, mandarles un abrazo afectuoso desde aquí a nombre de la ciudad, a todos quienes se desempeñan como entrenadores, como técnicos, como preparadores físicos, que en muchas de las ocasiones no son reconocidos como corresponderían, pero son quienes guían a estos deportistas por la senda que precisamente hoy están transitando. Yo quiero que esta sala entera, sobre todo los deportistas, hemos tenido la oportunidad de hacer deporte competitivo, demos un caluroso aplauso a aquellas personas que se sacrifican todos los días en esa guía para que podamos ser cada vez mejores. Entre los deportistas más connotados que recibieron los estímulos económicos fueron Elizabeth Bravo, María Paz Muñoz, Fernanda Zúñiga, Mauricio Arteaga, Iván Esteban y Santiago Enderica, Bayro Piedra y Juan José Andrade. Liliana Llanes, DeporTV.